Estimadas señorías, la farsa va a dar inicio. Qué hermosa dama, la diosa fama, qué hermosa dama, la diosa fama. Qué hermosa dama, la diosa fama, qué hermosa dama, la diosa fama. ¿No oís? ¿Tomaron nombre por marido? Jean-Bartiste Poquelan. No lo conozco. ¡Muy bien! París, corazón de Francia. París, enjambre de lumbre, espejo del firmamento, cuna de encanto sin cuento y de livianos. Haré cuatro sopas de cebolla, de cangrejo, de perdiz con verduritas y de pato con nabos. Y cinco entrantes, pollo, pepitoria, tartaleta, de pichones, molleja, bordilla y tres hijos. ¡Ah, bueno! ¡Pero tú quieres alimentar a todo, París! Así los amores llegan, y los amores del mar, con la boquita cerrada, por el que dirá. ¡Oye, una cosa! ¡Soy sordo! ¡Cleúnte! ¡Cobiello! ¡Que me viajes! ¡Dos palabras! ¡Muy una sola! ¡Atiende! ¡La palabrita se la lleva al viento! ¡Ajá! ¡Por qué no les importa el que ni más! ¡Unos dicen que es un meredionazo, y otros que son las cosas de la gente del peaje! ¡Peregría, extravagancia, blasperia, incesto, pillaje, estupro y libertinaje! ¡Vaya oprobio para Francia! Sin el arte del florete no puede romperse el siglo XVII. ¡Piiiitá, pitáitá, pitáitá! Mícllith que este promete, Uh, Mestizanta sacaniente! ¡ criticize pitáitá! ¡P shipáitá! ¡P shipáitá, shipáitá! ¡P ầm, o young del clero y la burguesía. Comprende, amigo Moliel, que ninguna monarquía te podría defender. Asombrosamente imperfecidas, que me entiendes superando.